Amigos sean bienvenidos nuevamente al canal, en esta ocasión como ya vieron en el título del video vamos a hablar de los mejores comealgas que pueden comprar para su acuario Hice este top pensando en que fueran accesibles, que fueran fáciles de conseguir, que no les dieran problemas en cuanto a comportamiento y que no crecieran tanto Así que, bueno lo mejor de todo es que los tengo aquí en el acuario, así que que les parece si comenzamos con el video, les voy contando de cada uno y que tipo de algas comen Yo soy Alberto y les doy la bienvenida a Coablogs Y bueno quiero hacer una aclaración super importante antes de comenzar ahorita con los peces que están aquí Y es que si tienen algas en su acuario, ya sea marrón, pincel, filamentosa o de la que sea, es porque hay un desequilibrio en los nutrientes de su acuario Entonces ahí tendrían que ustedes investigar que tipo de alga es y por qué sale, entonces ahí habría que atacar al problema de raíz para que nunca vuelva a salir Esto es nada más para mantenerla controlada, porque con los peces por supuesto que no la vamos a eliminar en su totalidad El desequilibrio va a seguir ahí y pues bueno, ellos nos van a ayudar bastante en el proceso en el que nosotros estamos viendo qué onda en cuanto a las algas, cómo las quitamos y eso Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con el video y vamos con el primer pez Vamos para el acuario Y bueno, comenzamos este top con los famosísimos otocinclus, el nombre científico es otocinclus afinis Es un pez bastante popular, muy pequeño y muy barato que es una gran opción para acuarios pequeños, incluso de hasta 60 litros Podríamos mantener unos 4 o 5 ejemplares sin ningún problema, es muy tranquilito y sobre todo es muy muy bueno para acabar con las algas marrón En mi caso yo lo puse en un acuario de 55 litros junto con otros 4 y se las acabaron en muy poco tiempo Entonces se los recomiendo totalmente si tienen acuarios pequeños y con peces pequeños No se los recomiendo para acuarios muy grandes y con peces pues precisamente grandes porque lo pueden llegar a perseguir e incluso se lo pueden llegar a comer Ya que tiene una manera de nadar muy peculiar que les llama mucho la atención a otros peces Entonces por lo mismo sí les recomiendo que lo tengan con peces pequeños Este pez de hecho no está recomendado para acuarios nuevos porque pues todavía no ha salido alga Este se recomienda tenerlo en acuarios en donde ya hay mucha alga para que pues precisamente pueda alimentarse de ella Ahí como podemos ver pues está pegando al vidrio buscando también un poquito de alga En mi caso ya como no hay nada de algo en el acuario lo que hago es darle pastillas a base de alga Son también bastante comerciales y las pueden encontrar en cualquier acuario O también le pueden dar verduras cocidas como calabaza, pepino, lechuga o incluso acepta también alimentos como tubifex o algunas hojuelas En algunos casos ya que tiene una dieta un tanto omnívora pero definitivamente tiene una preferencia muy muy alta sobre las algas Entonces yo sí se lo recomiendo totalmente, como les comento este pez acabó totalmente con las algas del acuario pequeño que tengo que es de 55 litros Es muy pacífico y no va a molestar a nadie, totalmente recomendado Y vamos con el siguiente Y bueno este que están viendo en pantalla es un Ancistrus albino Este mide aproximadamente 4 centímetros pero alcanza una talla de unos 10 o 12 como máximo Entonces es un pez pequeño a comparación del pleco que crece demasiado Entonces esta es una muy buena alternativa si no quieren comprar un pleco porque este casi no crece Y aparte se deja ver bastante, no es un pez que va a estar escondido todo el tiempo Sino que pues va a estar ahí en los tronquitos o en las plantas buscando alga marrón En mi caso específicamente este acabó con el alga marrón del tronco y de todas las plantas que estaban alrededor Entonces pues sí se lo recomiendo mucho Aquí también tengo a la variedad de velo en color negro Que también precisamente hace la misma función de comer algas Y ahí es cuestión de que ustedes busquen cuál les gusta más Este como les comento es de velo ahí medio, se dejó ver un poquito Pero está muy muy bonito, la verdad es que sí se lo recomiendo bastante Este me costó 350 pesos mexicanos Así que bueno vamos con el siguiente comealgas que es el comealgas siamés Este específicamente es el crozochelius siamensis Y es el más completo de todos los comealgas Porque este sí le entra a las algas rojas barbudas y a la filamentosa Llega a medir hasta unos 15 centímetros por lo que sí es un poquito grande Tomen en cuenta eso Así que yo les recomendaría que lo tengan en un acuario plantado Como de unos 200, 250 litros como mínimo Para que pueda pues nadar bien y pueda hacer su chamba Precisamente de comer algas La ventaja que tiene es que también come alimentos secos sin ningún problema Entonces pues también pueden darle ojuelas o pellets o lo que ustedes quieran Y pues bueno de chiquitos tienen una preferencia mayor por las algas Ya a medida que van creciendo ya se vuelven más mañosones Y ya puro alimento seco ¿no? Pero pues es un pez muy bonito, muy recomendable la verdad Les recomiendo que lo compren desde chiquito Anda alrededor de los 70 pesos Pero sí es importante que no se vayan a confundir Y no vayan a comprar otro que no es Porque hay otro que es muy parecido Que es el falso zorro volador siamés Así es conocido Ahorita les voy a dejar una imagen para que lo identifiquen Pero acuérdense el bueno es el Crozochelius siamensis También lo venden como zorro volador SI Así que para que no se confundan Este es el efectivo El que va a acabar con todas las algas casi de su acuario Y pues un pez tranquilito Sí, se los recomiendo bastante Solo que sí tomen en cuenta el tamaño Y que a medida que vaya creciendo Puede ser que tenga cierta preferencia por el alimento seco Sobre las algas Así que sí, considerenlo Porque luego se vuelven mañosos como les comento Puede ser que sí o puede ser que no Depende ahí Este que están viendo en pantalla es una farlohuela acus Es de la familia de los loricáridos O sea de los plecos Y bueno, la verdad es una gran opción Para acabar con algas verdes y algas marrones Pero sí tiene una dieta principalmente vegetal A diferencia de otros que he mencionado Así que si nos quedamos sin algas en el acuario Pues hay que proveerle con pastillas a base de alga O puede ser calabaza o pepino también Así que pues es una muy buena opción Si les gustan los peces raritos Porque precisamente parece como un pleco estirado Sí es importante que lo tengamos con peces pacíficos Porque es bastante tímido Y pues de repente le gusta esconderse Pero bueno, casi siempre ahí como podemos ver Se va a dejar ver de una u otra manera O de repente lo vamos a encontrar nadando en el acuario Su manera de nadar es bastante interesante Porque es como si fuera con saltitos Entonces eso también puede llamar la atención a otros peces Y pueden llegarlo a morder Entonces sí es importante tenerlo solamente con peces tranquilitos Pero es una muy buena opción como les comento Si les gustan los peces raros e interesantes El precio anda alrededor de los 80 a los 150 pesos Dependiendo del tamaño Pero pues sí lo podemos encontrar hasta 16 centímetros Así que hay que tomarlo en cuenta Yo les recomiendo que lo tengan en un acuario plantado Y de unos 200 litros para que pueda estar a gusto Pueden comprar unos 2 o 3 sin ningún problema Y sí, tomen en cuenta mucho la alimentación Eso es fundamental en este pez Porque es un pez vegetariano Y bueno llegamos al final de este video Seguramente algunos se estarán preguntando Oye el pleco en donde está o el comealga chino Y la verdad es que esos los dejé fuera Primero porque el pleco crece demasiado Y no se los recomiendo en absoluto Para un acuario así plantado como estos Entonces por el tamaño Y por la cantidad de desechos que genera Lo descarté totalmente Y al comealga chino Que también es buenísimo para comer algas Por cierto lo descarté porque es súper territorial Al principio sí es bueno para comer algas Pero a medida que va creciendo Pues bueno ya se vuelve muy muy agresivo Y es demasiado conflictivo Por eso es que lo descarté Los peces que fueron mencionados en este video Son totalmente recomendables Son pacíficos Son baratos Son fáciles de conseguir Y los pueden tener en un acuario comunitario Sin ningún problema Ya les mencioné que tipo de alga come cada uno Y pues bueno espero les haya servido Y bueno no se les olvide Es súper importante que Si sus peces se quedan sin algas Porque o ya hicieron su chamba O ustedes hicieron su chamba De precisamente equilibrar el acuario Para que no salgan Estos peces necesitan una fuente de alimento Y para eso yo les recomiendo Estas pastillas No tienen que ser de esta marca Pero el punto es que sean A base de alga Y hay muchas marcas Pueden encontrar la que a ustedes Pues se les facilite más Y sobre todo pues Esté de acuerdo a su presupuesto O también pueden darles Verdura como pepino O calabaza Entonces esa es una alternativa Para darles alimento a estos peces Pero no se les olvide Si es importante Son comedores de algas No los vayan a dejar sin vegetales Espero que este video les haya servido Así que pues bueno Nos vemos hasta la próxima Y si tienen alguna duda Me lo dejan en los comentarios Y yo ahí estaré respondiéndoles A cada uno No se les olvide De dejar su like Si les gustó el video Y suscribirse Si es que aún no lo han hecho Gracias por haber visto el video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!